Buenas tardes, Joan, amigos televidentes. Gracias. Pues sí, faltan apenas una hora para la apertura del principal nexo terrestre entre Colombia y Ecuador. Esto luego de un año y medio en el que la frontera norte permaneció cerrada para precautelar la seguridad de la ciudadanía por la pandemia. Esta apertura que iniciará a partir de mañana será paulatina y contempla tres fases. La primera tendrá los transportes pesados para la importación y exportación de mercancía. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Un año y medio después de que la frontera norte del país cerró como medida de prevención para combatir la pandemia, este miércoles Ecuador y Colombia se preparan para una reapertura que deberá cumplir tres fases. En un primer momento solo se permitirá el paso por el puente internacional de Rumichaca, únicamente para el transporte pesado en un horario de 8 a 17 horas, mismo que facilitará el control de todas las instituciones. Que ya no se requiere obviamente que otro conductor tome en territorio colombiano, sino el mismo conductor ecuatoriano. Y ellos solamente podrán llegar a Tufiño en Colombia y el transporte colombiano a un punto cercano a la ciudad de Tulcán. Si la situación epidemiológica lo permite, el 31 de diciembre se pondrá en marcha la segunda fase. Esta contempla incorporar al puente internacional de San Miguel y los flujos peatonales en el mismo horario de 8 a 17 horas. Una tercera fase, también atada a las cifras de contagio, podría ejecutarse a partir del 15 de enero, en la cual se permitirá el transporte privado. Ahí vamos a tener una restricción vehicular, es decir, lunes, miércoles y viernes placas impares, y martes, jueves y sábado placas pares. El domingo no circula ninguno. Si posteriormente la situación lo permite, se podría aperturar de forma total el tráfico de lunes a domingo. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, Alexander Chamorro, es positivo que se haga una apertura progresiva, pues asegura que están conscientes de que se debe mantener un vínculo con el vecino país. Sin embargo, recae que serán importantes los controles y medidas de bioseguridad. Confiamos también en que, sobre todo, se piense en primer lugar en salvaguardar la salud de la gente de la frontera y del Ecuador. En cuanto al ámbito económico, insiste que se deberían contemplar medidas compensatorias para los comerciantes de la zona de frontera. Como por ejemplo, la eliminación o la disminución del IVA. También obviamente necesitamos de capitalización a través de las instituciones financieras, préstamos accesibles. Apunta a que Tulcán se ha convertido en una región competitiva y debe consolidarse como un atractivo turístico y comercial. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. Mientras tanto, aquí en el ECU 911 se desarrolla una reunión entre el COE Nacional, el Ministerio de Salud Pública y también la Alcaldía de Quito. Aquí se espera que se tomen ciertas disposiciones que se deberán cumplir a lo largo de las fiestas de Quito por sus 487 años de fundación. Mientras tanto, las autoridades del municipio anunciaron ayer lunes que se reducirá el 50% de aforo en los eventos masivos. Estas disposiciones las darán a conocer en unos minutos más y nosotros nos volveremos a conectar para darles esta información. Regresamos contigo, Lisa Estudios, que tienes más noticias. Un excelente tarde. Regresamos contigo, Lisa Estudios, que tienes más noticias.